En esta primera reunión de la nueva comisión se han tratado temas, proyectos que entran para ser ejecutados con el Fondo de Desarrollo del año 2009 y también la rendición del uso de los fondos de desarrollo municipal del año 2008. Eso tiene un plazo que es hasta el 30 de agosto y se han elegido las nuevas autoridades y también se han tratado pedidos de ayuda del Fondo de Emergencia por la ola de frío y que ha causado en algunos casos daños materiales y también urgencias y emergencias sociales. ¿Cuáles son los municipios que han solicitado estas medidas? Ha solicitado Tinogasta, también hemos observado un relevamiento fotográfico y un informe técnico de la caída de dos tinglados en Paclin, realizados con fondos de desarrollo municipal que corresponden al polideportivo y otros municipios que conocemos también que están haciendo la evaluación con defensa civil para hacer el pedido formal. Intendente, ¿a qué tiempo tendrá de evaluación el pedido este puntual por el tema climatológico? Esto se va a resolver de inmediato. Lo de Tinogasta, por ejemplo, se resolvió de inmediato y lo otro en el transcurso de que llegue, por lo menos la comisión ha acordado ir resolviendo con la mayor... ¿Y entonces, digamos, al momento de hacer el pedido de tener un presupuesto más o menos de lo que se iba a gastar para reestablecer esta situación? Sí, hacen un cálculo estimativo de los gastos que han tenido, de los operativos que han tenido que hacer y, bueno, sobre todo en algunos lugares de la precordillera, el tema de la leña, el traslado de... Bueno, son los gastos que han tenido y que no están presupuestados. ¡Gracias!